¡Quietos, chicos, quietos! ¡Venga, opa, compañero! ¡Venga, opa y me cajo en Dios! ¡Venga, eh! ¡Venga, opa, compañero! Bien, pues estamos ya, es el cuarto día de huelga indefinida en BSH Esquiroz, en concreto la plantilla de lavavajillas, el motivo por el que nos ha llevado a esta huelga indefinida es un motivo claro, es el incumplimiento de un acuerdo que teníamos firmado con el traslado, el cierre de la fábrica de Estella, que entraba en vigor el 31 de diciembre pasado y la empresa se ha negado a cumplirlo, un acuerdo de traslado en un proceso tan dramático como fue el cierre de una fábrica lo está incumpliendo y aparte está incumpliendo también el convenio de Esquiroz, que no permite la bajada de categorías de una vez alcanzado el 5C, que es lo que pretende hacer la empresa, aplicarnos una categoría de entrada con el coste salarial que conlleva eso. Pero hoy ya están las producciones paradas, no está saliendo aparato y la situación cada vez va más, la situación de la empresa también parece no ser tan cómoda como la pintan y la plantilla está fuerte y de momento vamos a aguantar, vamos a resistir hasta que esto se resuelva de alguna forma y cumplan lo que firman, cumplan el convenio porque es que si no estamos en una situación de indefensión y de inseguridad total.